Mohamed Ali llegará al salón de la fama de la WWE. La legendaria estrella del boxeo Mohamed Ali llegará al salón de la fama de la WWE este 2024. El anuncio se hizo este lunes por la mañana en una exclusiva para la revista Variety. La cuenta de X de la empresa de lucha libre compartió el flyer oficial del evento. La WWE destacará la carrera deportiva de Ali, quien fue considerado como una de las figuras deportivas más importantes del siglo XX, llegando a ser tres veces campeón mundial de boxeo de peso pesado y medallista de oro olímpico en Roma en 1960. Sin embargo, su aporte a la lucha por los derechos civiles como activista y celebridad también serán destacados en el homenaje. La influencia de Ali trascendió los deportes, ya que su trabajo como activista, artista y personalidad lo estableció como una de las figuras más reconocidas del mundo, comunicó la WWE. Y es que recordemos que durante la guerra de Vietnam, el deportista se negó a ser reclutado por el ejército estadounidense, acción que lo llevó a ser despojado de sus campeonatos de peso pesado, viéndose obligado a dejar el boxeo por algunos años. Ali falleció en el 2016 a los 74 años de edad por un choque escéptico. Su carrera terminó con 56 victorias, 5 derrotas y 37 knockouts. La ceremonia del Salón de la Fama será el 5 de abril en el Wells Fargo Center de Filadelfia y su esposa, Lonnie Ali, será la encargada de la presentación. Si te gustó este video, dale like y síguenos.